Y de ahora se enciende, se enciende este escenario Tú estás a punto de atestiguar cómo se hace la perla de la música Llegando el momento a disfrutar del mejor diante Y los más espectaculares a costumbre Yo soy Iván, aquí vamos a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida No hay nada que encontrar, vas a oír y borrar No hay nada que encontrar, voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida Hoy voy a volver a la salida, hoy voy a volver a la salida la vida es muy bien, las vuelven a ser el bien, y para tu ganancia compenso buen estilo y su fuerte la sencillez.